Yo no conocía a Yulay personalmente, nada, ni nunca la había visto, dije que Yulay, es decir, Yulay salió los otros días, incluso quise ir al programa delante de ella. Eso no existe, que Karoling Aquino le va a hacer caso a un hombre sin dinero. El problema es que Karoling ha tenido hombres elegantes, bellos, ricos, millonarios, ingenieros, profesionales, esto y lo otro. Todo casado. No hay, no hay, no hay paz. Ajeno. Hoy me convencí. Es verdad, cuéntame. Yo te tengo de frente. Y Wilson me pregunta, ¿cómo se ve físicamente? Señores, Fogón se ve físicamente bien. Yo soy realista. Pero tú me estabas, pero me estabas criticando. No, ella es ok. Ok, ¿qué es un ok para usted? Un ok pasable. Ok, que con la luz apagada se le puede hacer su coro. No, y prendido y todo. Tú ves, no es que es una top model de rostro, pero es bien, y te ves bien, y tiene un cuerpazo. Nadie te ha enchinchado, te ha dicho cosas que él me ha hecho, ha dicho fuera de un micrófono, como para tú tomar esa acción así. Nadie me ha enchinchado, al contrario, todo el que me rodea habla bien de él. Ah, tú ves. Ah, tú veslo ahí. No, porque es que yo tengo. Porque conocen a Adrián Salcedo, amor. Yo estoy utilizando la coherencia. Ya Milet dice, me ha dicho en varias ocasiones que es la mejor persona. Mi jefe, Luigni, dice que tú eres lo máximo, pero para mí no eres lo máximo. Y si le pongo a Wilson, Wilson, ¿qué te opinas de Adrián Salcedo? No, Wilson, ahora es. No, no, yo soy igual que él. Sí. Un tipo honesto que queda mal, no, queda mal cuando te da la gana porque tú eres tú y tienes tu forma. Es verdad que dice cosas que no se escuchan muy bien porque este país. No, no, estamos hablando de Adrián Salcedo. Bueno, eso mismo. Como persona, yo. Este país no está preparado para los Wilson y los Adrián. Gracias. Pues mudense de aquí entonces. Gracias. Los dos. Entonces, entonces. Aquí es que nos podemos pegar. Se van en un avión y se mudan los dos y se cogen los dos por ahí. Soy yo la única persona que tiene la opinión contraria al país entero. Por lo que tú has vendido. Tú tienes un punto. Tú tienes un punto. ¿Dónde? No, ella tiene varios puntos. No, es importante. No, ella tiene un punto. Ella dice, es mi posición. Yo lo quiero agarrar para mí y yo quiero defender lo que el reguero de cuero no defiende en el medio. Mira, mira, mi amor, mira que es lo que pasa. Yo tiro varios sombreros al aire. Si hay un sombrero que te sirve es porque tú te sientes identificada. No. Entonces no te puede servir. Mira que es lo que pasa, mira. Más del 90% de la mujer dominicana, solamente una mujer linda, bella, con un cuerpazo, se busca un hombre con dinero. Aquí no existe una belleza dominicana de la televisión o una mujer elegante, con buen cuerpo, que se enamore de un mesero. Hay casos. Y nosotros, los hombres, ricos, millonarios, famosos, nos enamoramos de cualquier mujer de la calle, hasta de la vida alegre, hasta de una salonera, hasta de una que trabaja en un cabaret o hasta de una que limpia en una casa. ¿Dónde están los millones de Chan Flynn que tiene Crazy Design y tiene el rostro más bonito de la televisión? Tenía, porque se separaron, me dijo ella. No, se están, están, están. No, ella me dijo que se separaron. ¿Dónde están los millones que tiene el DJ de La Loba, que es una mujer bonita y preparada? ¿Dónde están los millones? Bueno, no, eso es el caso aparte. No se lo tiene, pero no lo puedo. Ok, vamos entonces. ¿Dónde está? ¿Dónde está eso? ¿Para terminar al final? No, por cámbial el tema. No, mi vida, vamos a cambiar entonces el tema, porque ya no estoy harto de fuego. Y de usted con el mismo tema. Caballero, Cristian Casablanca, ¿qué pasó con la situación de Yulay? Cuando usted fue a la emisora, le dijo todo lo que usted se refirió a ella. Y según tengo entendido, había un proceso como de demanda que Yulay le iba a hacer a usted. No, a mí no me ha llegado absolutamente nada. Ok. Maestro, perdón, maestra. Lo canció. Sí, a mí no me ha llegado absolutamente nada, nada, nada. Entonces, tú crees, porque ahí es, nada de lo que tú le dijiste a Yulay, a mí me puede chocar, ni me puede pegar. Sin embargo, cuando yo lo escuché, que tú sabes que no lo pusieron, porque fueron palabras muy fuertes, no debió de suceder eso, porque tú eres un caballero. Sí, lo que pasa es que ustedes se refieren, cuando tú dices que ustedes las mujeres tienen el 50% de derecho, que debe de ser así, el género, hombre y mujer, 50 y 50, a ustedes solamente utilizan el 50% para lo que les conviene. Si tú me ofendes primero y tú me insultas, yo no me puedo quedar callado, yo te tengo que insultar. No es lo mismo, mi amor. ¿Pero por qué no es lo mismo? Porque yo soy superior a ti. Pero no, no. Cristian. El hombre no es superior a la mujer. Míreme a mí, Cristian, porque vamos a caer al maldito mismo tema, y no me ha respondido mi pregunta. Lo que pasa es que la pitonista no puede sentirse opacada. Usted, mi amor, usted se ha comunicado con Yulay, usted le pidió excusa por todo lo que usted dijo, si usted tenía prueba de que ella estaba enferma, de que ella había cogido la mitad del país, ¿usted se comunicó con ella? ¿Hay algún acercamiento entre ustedes? Yo hice una declaración que me dijo... Que se vio fingida, pero... No, 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 sabe que no, sabe que si yo no lo quiero hacer, no lo hago. Porque yo no conocía a Yulay personalmente, nada, ni nunca la había visto, dije que Yulay, es decir, Yulay salió los otros días, ahora en enero, para mí, en enero, salió. Sí, exactamente, yo no sabía quién era. Y no tengo nada en contra de esa niña, ni tengo, ni tenía, ni absolutamente nada. Simplemente, que si tú me insultas, yo te voy a insultar, yo no me voy a quedar callado, porque yo nunca comienzo una guerra, ahora lo que yo no me sé queda callado, eso es lo que pasa. Pero le pedimos disculpas públicamente, incluso quise ir al programa delante de ella, delante de ella, y ella dijo que no, que no lo quería la disculpa. Ay, que tú fuiste muy fuerte también, porque tú arremetiste contra la dignidad de ella, tú le llamaste tajedión, dipodridio y demás, pero eso es otra cosa, eso es un Richard Miller que tú tienes ahí en la muñeca. Oye, esa vaga, lo que se marca, esos cueros, el suyo, oye, lo que ya viene, coño, a hablarse, disparate. Ven acá, Cristian, ¿qué fue lo que te pasó en la vida? Que cuando a ti te habla una mujer, tú arremetes como desde lo profundo de la columna vertebral tuya, y tú le sacas de todo, de todo, tú te desbordas contra la mujer. No. ¿Qué fue lo que te hicieron a ti? No, a mí no me han hecho nada, muy buena pregunta, a mí no me han hecho nada. Que tú eres gay. A mí no, ay Dios. Ponte en cuatro, para que tú veas. ¿Es que los gays también ponen en cuatro, mi vida? No, mira, 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 aquí hay un gay, y es amigo mío, Enrique Alidaví, trabajé con ellos desde el, ¿qué año fue? No, yo nunca he escuchado, yo nunca he escuchado ningún cuento. Hace 15 años, sí, hace 15 años, y nunca han escuchado absolutamente nada mía. Y si esa gente no lo sabe, si uno se agarra con un hombre, no lo sabe nadie. Si Enrique Alidaví y la pitoniza no lo saben, no lo sabe nadie. Algo que me dijo Enrique fue que no hay nada más legal que un pájaro con un hetero flexible. Ellos nunca se van a confesar entre sí. Bueno, reponiéndote la pregunta, que por qué yo le hablo, mira que lo que sucede, aquí la mujer dominicana está denigrada. La mujer dominicana, de todas las mujeres de Latinoamérica, aquí hay una rastrería en la palabra. ¿Por qué? En el país. ¿Por qué? Porque a la mujer dominicana se le dice desde niña, la madre, tiene que buscar tu hombre con dinero, tiene que buscar tu hombre millonario, ese que está ahí no sirve para nada, ese que está en el colmado no sirve, ese es un motoconcho, es un salta para atrás. Pero mira un acaso, y escúchame que te interrumpa, mira a Dígui y a Doni, Dígui y a Doni y su mujer lo encontró pobre, se hizo millonario, soltó la mujer y ahora está con Karoli. Si tú leíte el bión, tú sabes que eso se va a hablar, ¿para qué lo metí ahora? Las colombianas y las venezolanas que a usted le encanta enamorar, vienen de Colombia llevándosele el diablo y vienen para acá, encuentran un pendejo como usted, que la opera, que la pone bien, mi amor, y entonces, no solamente las dominicanas, mi amor, son rastreras en ese sentido, porque tú esa venezolana, colombiana y de otros países que usted ha traído, porque le salen económicas, porque le salen baratas. Claro, mi vida, porque aquí él tiene que coger una dominicana y mudarla, mientras que de Colombia a Venezuela le paga un pasaje, viene aquí, le llena los ojos, con dos o tres fiestecitas, dos o tres yates y listo. Dos o tres yates. Maestro, ¿qué hay algo de decir? Tú estás como dolida, ¿te pasó algo? Yo estoy entrevistando a una persona, no como tú, que lo que estás preguntando disparate. No, no, mira, mira qué pasa, mira qué pasa, lo que pasa es que aquí, la mujer dominicana, la mayoría, no tiene fin. ¿Fin de qué? Fin, cuando tú agarras a una mujer venezolana o colombiana y la hace tu novia, ella se queda contigo feliz. Claro. Hasta que consiga los papeles. No, 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 olvídate de papeles, porque están ilegales la mayoría, están ilegales, si es por eso, y olvídate de papeles. Lo que pasa, que, mira, te voy a poner un ejemplo que le he dicho en otras ocasiones, tú buscas tres mujeres de la vida alegre. Tres alegres. Dominicana, colombiana y venezolana. Coge una venezolana, se tranquiliza contigo, coge una colombiana, se tranquiliza contigo. ¿Y la dominicana? Con una dominicana, y desde que Wilson está al lado mío, que tiene más dinero que yo, que está sonando, se juegan con Wilson. Ay, eso me pasa. Desde que llega con DJ Adoni, que está sonando, se van con DJ Adoni. A propósito. Desde que llega otro más duro que DJ Adoni, se van con el otro. Entonces, no tienen fin. A propósito. Pero no todas, maestro, no se puede generalizar. No, mi amor, la mayoría. Mi amor, te estoy hablando de la mayoría. A propósito, maestro, de este tema que está súper candente, incluso veo a titulares y a noticieros que debería ser la parte seria e importante de un canal de televisión, el mejor que tiene el país, el más grande. Veo al noticiero utilizando el título amarillista. O sea, su reina de ellos, coño. En ese canal no hay una mujer que haya sacado la cara, sea cual sea su pasado y sea cual sea su accionar. Es la figura femenina de Telemicro. Y el noticiero se despacha con el titular, Caroline Aquino abandona el país. Hay mucha gente que dice que si él no tuviese fama y dinero en la actualidad, Caroline no le hubiese hecho caso, confirmando a nosotros que sea cierto ya la relación. Eso no existe, que Caroline Aquino le va a hacer caso a un hombre sin dinero. Eso no existe. Y no solamente con dinero, tiene que estar sonando. Tiene que tener mucho billete y tiene que tener mucha farándula. Y tiene que ser bien famoso. Eso es mi preocupación en el país, donde la mayoría de la mujer dominicana y el 100% de la mujer en la televisión, lo que pasa es que el problema de Sandra, Sandra pensaba, Sandra pensaba, Sandra pensaba. ¿Qué pensaba? Que, ¿cómo que se llama? Que Crece. Que Crece se iba a ser millonario y famoso como todos los otros y fracasó en la canción. Y ya le metió dos hijos, tres hijos, cuatro hijos, cinco hijos. Me lo tengo que chupar. El teque, el teque. No, así no va a entrar. Sí, sí, así fue. Y el amor, coño. No, el amor después de dos, tres, cuatro muchachos por ahí. Eso es lo que pasó. Pero aquí, una mujer así, a un hombre normal, no le hace caso. Mi vida, pero según lo que tengo entendido, tanto Carolyn como DJ Adoni son dos personas sorteras. No. Entonces, no hay problema. Porque Carolyn está separada de su marido. DJ Adoni, según la respuesta y todo eso, ya tiene un tiempo separado de su esposo. Entonces, no hay ningún tipo de problema en esto. Claro que hay mucho problema. Vamos a ver. Hay bastante problema. Carolyn es una mujer soltera y hermosa, pero DJ Adoni está recientemente soltero. La información que tengo es que ya hace varios años él tiene problemas con su pareja. De hecho, habían tomado terapia y ese tipo de cosas para que la relación pudiera fluir. En el 2021, en premios soberanos, cuando DJ Adoni fue con la esposa, en ese momento pasó un video viral donde ella saliendo del vehículo, él no le tendió la mano y ella salió sola. Desde entonces, ya la pareja tiene problemas. Culpa de Carolyn fue eso. No es culpa de Carolyn, pero tú sabes que hay un tema de moral y respeto por la madre de su hijo que debe de darse un lapso de tiempo. Él puede estar con quien le dé la gana y Carolyn también, pero lo que entiende el público y entendemos todos es que debió de esperar un momento más antes de salir a las redes. Pero, Bogón, el rumor no es del 2024. No. El rumor es de cuando Cuca bailaba, que se está bajando. Hace mucho, realmente. Y eso lleva un año. Pero rumor es rumor. Ahora lo confirmamos con el video. Claro, lo que pasa es que se llevaba callado. Y lleva un año, pero hace poco menos de seis meses, Carolyn le comentaba en las fotos que tenía la señora exesposa. Eso es un meme. Es un montaje. Eso es un meme, sí. Maestro, y en relación a este tema, ¿a usted le gustan las mujeres de la televisión? A mí no me gustan las mujeres de la televisión. ¿Qué pasa, coño? Yo estoy aquí. ¿Qué pasa? La que le queda que usted no se ha dado. No. ¿Cuántas son? Cuéntenme. Aquí hay dos. Negativo. ¿Qué quedan dos? Maestro. ¿Quién ha tenido pocas mujeres de la televisión? No he estado con ninguna mujer de la televisión. Conmigo, sí. Diablo, jabladora. Míralo ahí. Jabladora. Míralo ahí. Buenísima, siempre bella y hermosa. Maestro. Nunca le he dado un beso a Ingrid. Ah, pues fue sin chulear. Nunca le he dado. ¿Sabe qué fue? Cuando no paramos. Y con la cantante, con la cantante, la urbana, la que usted ayudó. Ay, no, no, por la salud de mi hija. Dice que usted no pasó por el... Ok, pero ¿por qué no le gustan las mujeres de la televisión? Son muy interesadas, son muy caras. ¿A usted le gustan las mujeres que estén por el piso? Para que usted entonces con dos par de pesos, viene mi amor, le llena los ojos y listo. No, mira, a mí lamentablemente no me gusta mucho la costumbre, la educación y la desincrasia de la mujer dominicana. La mujer del medio dominicana no se conforma ni contigo, ni conmigo, ni con Chayanne, ni con Luis Miguel, ni con DJ Adolio. Ni la mujer normal, ni la de la televisión. Es que es muy difícil, es que tú la llevas cuesta arriba. Mira. Tú la llevas aquí cuesta arriba, porque la educación es, quiero dinero, quiero un hombre rico, no hay amor, quiero un llameo, y desde que tú te embajas, me busco el otro. Entonces, ¿por qué tú duraste tanto tiempo con Nathalie? Yo conocí a Nathalie, una niña de 19, 20 años. Te estoy hablando en los años de cuando... No, 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 tenemos una niña de 15 años para 16, más dos que duramos de novio, estamos hablando de 18, 19 años. Pero tú estás hablando... Tu experiencia habla desde Nathalie, porque entonces si tú hablas así, tú estás hablando de Nathalie. No, porque la primera esposa mía era dominicana. Ah, bueno, entonces esas dos mujeres... La mamá de mis hijos. ¿Esas dos mujeres nunca lo chapearon a usted o nunca fueron interesadas con usted? Eh, fíjate que no, si tú supieras que una de las cosas de Nathalie, que yo siempre lo he dicho y lo digo en voz alta y lo voceo, para que tú veas, Nathalie nunca me pedía dinero. No, era yo, nunca, te lo juro. No, oye, oye, no, 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 ahí sí. Y para qué no lo digo, se lo pedía. Esa sí es buena, porque nunca le pidió dinero. No, no, no es que es buena. Le aguantó todo lo que él iba a aguantar, pero nunca le pidió dinero y es buena. Y para que tú veas, créeme que él aguantó también. Donde más dinero que yo he gastado fue con Nathalie, para que tú veas. Bien, déjeme retomar. ¿Por qué terminó esa relación de Nathalie y usted si tienen una hija de 15 años? Que era como tóxica también. Y había mucho amor, pero era tóxico ese amor. Porque si Sandra sigue con su marido y no es nada, entonces usted vea. Yo lo dije en una entrevista, ¿con quién fue? Creo que fue con... No, eso no se vio, eso no se vio. Lo voy a decir ahora. Nosotros estábamos juntos, ya se hacen como dos años. Dos años, es que nos separamos. Y estamos en la casa, yo una vez me siento con ella y le digo, vea acá, ¿qué es lo que pasa? Nathalie, que no me gusta hablar de eso, pero ustedes me meten al medio. No sé qué es lo que le pasa, honestamente. Te estoy hablando de corazón, te estoy hablando porque le tengo un cariño, un aprecio como amigo, como humana, como todo. Le tengo un aprecio grande y la tengo aparte aquí. Sea lo que la gente hable, lo que la gente sea, yo le tengo aquí un aprecio, un cariño, un agradecimiento, todo lo que tú quieras. Y yo la respeto mucho. Pero ella trae algo dentro de ella que por más que tú le des, o por más amor que tú le des, o por más cariño que tú le des, o por más atención que tú le des, no está contenta. No está conforme. No está conforme. Es decir, tú buscas la fórmula, entonces hay algo dentro de ella que ella tiene que sanar. ¿Qué es? Yo no sé. ¿Usted le fue infiel? En esos años y medio que estuvo con ella, no. Anteriormente, sí. Porque yo hablo así. Pero en este año y medio que duramos juntos, la última vez, no, te lo juro. Por mis cuatro hijas. Ahí no. Lo hice perfecto para que la relación nunca terminara, pero yo termino. Bien, algo más acerca de Nathalie. Y a propósito, ¿qué sintió usted cuando la vio con su nuevo amor? Que está buenísimo el tíger, ¿eh? Está más bueno que a Cristian el tíger, ¿eh? No, porque ellos terminaron a los dos días. ¿Y cómo usted sabe eso? No, porque eso salió en las redes. Él subió un video y fotos con otra mujer chuleando y besándose. Eso, no, nada, risa. A mí me da risa, nada. Te lo juro, nada, nada. Eso se sanó y se curó hace tiempo. Una preguntita en relación a Nathalie, ya que estamos. Espérate, deja de estar. No, 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 porque me saquieron del tema central y vuelvo para allá. Mi amor, lo que pasa es, espérate. Yo le tengo un cariño a Nathalie inmenso. Lo que pasa es, mi amor, que si tenemos un invitado aquí, ¿para qué diablo voy yo a estar hablando de Carolina aquí? Pero antes del invitado hay un orden, hay un guión que vuelvo para allá. No hubiera metido, mi amor, el orden y el guión sin el invitado aquí. No, con el invitado aquí. Porque a mí me interesa más preguntarle por qué él se fue, mi amor, casi a los golpes con Rafael, el productor del programa Aquí Se Habla Español, en un restaurante. Dice por qué Rafael estaba maipiolando a Nathalie. Respóndale eso, que ahorita yo vuelvo para atrás. Dele. Respóndale eso. Qué dura. Qué dura. Todo lo que le he preguntado es duro y usted no me lo ha respondido a ninguno. Tú lo contestaste. Me marea. Pero es hábil. Tú me lo respondiste, Vito. No, no, lo que pasa es que yo le hablé a ese muchacho de una cosa y se burló de mí. Yo no tolero la burla. Ah, eso es fuerte. ¿En qué sentido se burló? No, yo no tolero la burla porque yo le dije algo y se burló de mí. Me dijo que no, yo sabiendo que sí. Y me chantajeó y me relajó. Y me relajó y me chantajeó. ¿Usted le dijo si él vendía a Nathalie y él le dijo que no? Y de un momento a otro se dio cuenta que sí. No, 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 eso no, 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 no. El tema no va por ahí, nada de eso. No, no. Pues dígalo a quién. Si no, algo él y yo. Entonces se burló de mí, como se burló de mí y me chantajeó. ¿Un negocio? Y me aceroció. No, entonces yo le dije, ah, pues entonces así, sí. Entonces, ¿qué usted hizo? ¡Pum! Estás tranquilo, muchachos. No, un cocotazo. ¿Por qué tú eres tan agresivo con lo que te pasa? No, un cocotazo. Y no fue con el ticket que usted le dio, el pájaro, usted le tiró y el pájaro le tiró también. Yo no le tiré porque no me puse la mano. A él se salvó porque lo agarraron. ¿Cuál es ese pito? Rafael, el productor de aquí se habla español. Pero tú sabes que yo agarro a Rafael, yo agarro a Rafael, me lo dejan solo aquí. No, more, lo que pasa es que los pájaros, ustedes tienen una forma y piensan que los pájaros porque se visten de mujer o son amanderados, no son hombres y ahí es el problema. Y porque tú tengas ese vestido, tú no tienes musculo. No, eso es para que usted y los hombres que están en su casa sepan que el maricón, mi amor, debajo de unas plumas hay un hombre. No, porque tú tengas esa peluca no significa que está débil. Ah, no, no. Porque tú tengas esa bata no significa que la pierna no da una patada. Ah, no, para que la gente sepa. Y que esa mano no da un trompón. Para que la gente sepa. Pero usted no está hablando de eso, sino de que con él, si usted le hubiese querido marchar, usted le marcha, dice usted. No, 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 no. ¿Cómo con un cocotazo? Él le marchó también. Pero lo que te digo, en el restaurante me dijeron a mí que se enfrentaron. No, no. ¿Y el pájaro le iba a dar golpe a él? No, no, fue un solo trompón, fue un solo trompón. Y ya. No, pues es un desprestigio también. Se metió la seguridad y ya. No, no, pues eso no, eso nadie lo sabe, eso es este que está hablando. No, este que está hablando, mi amor, eso sonó, y sonó muy bien, porque Natalie salió por otra puerta. Ay, Dios mío. No. Sigue hablando. Está bien. Volviendo al suceso de Carol y Latino. ¿De quién? ¿A quién diablos le importa que Carol y mi amor cerraron su Instagram? A ti no, porque ya está llamando sus amiguitos en medio para que recojan el tema. Al algoritmo. Pero yo no. Eh, este video, a mí, que hay video, no, no, este video, este video que ha salido luego, porque la gente no perdona en las redes, y no es fácil, a Caroline se la tenían, y le han sacado este video, porque, oye, ¿qué es lo que pasa? A ella, y no sé si, yo que se gusta de acuerdo, Pitonisa, y usted también, maestro, ella le costó mucho trabajo quitarse, y que ya, incluso una nueva generación, la viera como lo que ella es, porque la gente tiene el derecho a hacer todo lo que hizo en su vida, y a reivindicarse, y a posicionarse. Ahora le han sacado este video, que usted se acuerda que trabajamos juntos todos. Vamos a ver, eh, esa vaina. La entidad lo demanda en algún momento. Yo en el 2007, fui candidata al Miss Mundo Dominicana, como muchísima gente lo sabe, que a través de los medios me conocieron en ese inicio. Estaba buscando patrocinio para una cirugía. Sí es cierto que conocí a ese señor, no estaba igual como se ve ahora en los medios, en ese momento lo conocí con el nombre de Cristian Almonte, como un arquitecto, quien me patrocinó la cirugía de los senos que me realizara Edgar Contrera en el 2007, cuando fui candidata al Miss Mundo Dominicana. Sí es cierto que conocí a esa persona, no tengo ningún tipo de vinculación en bienes, o en alguna relación que tuviera con él. Estoy presta a que eso pueda probarse en lo adelante, si así se requiere. Estoy muy segura y firme de mi posición. Sí conocí a Cristian Almonte como un arquitecto que me patrocinó la cirugía de los senos, tal como lo dijo Edgar Contrera. Un arquitecto, mi amor, que te construyó por... La construcción. Tú sabes qué, independientemente de que sea inmoral lo que la gente dice o lo que ella pueda demostrar o no, para mí, para mí, para mí, el único delito feo y grave de Caroline Aquino es ser bonita, ser talentosa y hacer su maldita diligencia como la hacemos todos. Se equivocó usted. Yo estoy hablando de mí. Se equivocó usted. Yo estoy hablando de mí. Porque aquí en ningún momento... Yo estoy hablando de mí. En ningún momento aquí se está hablando que Caroline es fea, que Caroline no tiene talento. Aquí en ningún momento se está diciendo que Caroline no hace su trabajo. Aquí se está hablando de llameación, llameación. Aquí se está hablando de cuerno, de romper matrimonio, porque la primera situación que se sabe de Caroline fue cuando pasó con Luis, su pareja, el papá de su hijo y la mujer que tenía. Entonces, tú manda a todo el mundo a saber interpretar, aprende a interpretar. Yo dije para el maldito. Yo dije para el hijo de la gran puta Wilson, para mí, no para ti, ni para el maldito pueblo. Y si ves, te estoy diciendo que para ti. Entonces, en tu turno tú dices lo que es para ti. En tu turno te dices lo que es para ti. Lo que más es que tú quieres venir, mi amor, hasta para el sol con un dedo. Porque nadie está hablando aquí que Caroline es fea. Bueno, ahí lo que digo fue de qué. Pero, permiso, cuando yo hable o cuando tú hable, uno de los dos habla, termina. Termina tú con tu guayante. Ok. Para quedar bien con Caroline. Digo, no, con Caroline, para mí, ustedes quieren quedar bien con Caroline, porque ya yo sé que yo llamo a los amigos para que les sacaran el tema de los medios. Y a mí no me importa nada de eso. Yo estoy siendo un tipo coherente. Y para mí, el único error de ella es ser bonita, estar buena y meterse o hacer su maldita diligencia. Que es inmoral, que rompió X matrimonio, que ella se pone y tiene tanto poder, más que todas las mujeres de este país, según dicen, para poderles quitar un marido a otra, eso es otra cosa. Es para mí eso y ya me callé. Ahora yo no sé, no van a hacer más, ok, está bien. El problema con Caroline es la burla, porque ahí ese video obviamente se ve que ella lo mandó a hacer y que también lo mandó a tirar, porque ella se ve como en pose, como en una chulería, como tramada, y al mismo tiempo uno ve muerte de la risa a la amiga que estaba ahí adelante. Entonces, si ama ese reperpero, ella compra un vuelo y se va para Venezuela a ver al potro Álvarez, que también es su otro novio, supuestamente. Y entiende esa información. Según tengo entendido, ella anda para Venezuela porque anda aquí con DJ Adoni, mi amor, que se está haciendo una operación de unos cuadritos. Yo tengo otra versión. Ella anda celebrando el cumpleaños de la mamá y allá también está Adoni. Y el potro Álvarez también. Entonces, van a hacer una orgía, coño, van a hacer una orgía con la muchacha allá. No, una orgía. ¿Y con la doña? Hasta la doña la metía en el maestro. Pero la doña es alcahueta un rato. Miren, miren, déjenme yo hablar un tema, déjenme hablar a mí, para que ustedes vean cuál es mi indignación. Vamos a ver. Con el 90% de la mujer en el país. Estamos hablando de Karolin. De eso mismo. No me hablen del 90%. ¡Te puedo manchar Karolin! ¡Háblenme de Karolin! ¡Que usted con eso quemaría con el porciento, coño! El problema es que Karolin ha tenido hombres elegantes, bellos, ricos, millonarios, ingenieros, profesionales, esto y lo otro. Todo casado. No hay paz. Ajeno. Sí, no hay paz. No, y no se queda conforme con ninguno. Y no es ella. Es la mayoría. Entonces, tú miras y tú dices, coño, voy a tener una relación con una dominicana. El 9.5% es fracaso. Pero váyese para Brasil. Pero para Brasil me pide. Váyese para Ucrania. Para Ucrania voy ahora para Europa. O váyese atrás de Karolin para Venezuela. No me interesa Karolin. De esas versiones. Somos bien interesados Karolin. Hace 15 años hubiese tenido. Mentira. ¿Usted no es el prototipo de hombre que le guste a Karolin? Y a Karolin le gusta el prototipo. ¿Usted es muy ratrero para gustarle a Karolin? ¿A Karolin le gusta el billete? Mentira. ¿El billete? Karolin no le hace caso a hombres que usted. Perdón, perdón. Porque usted es un hombre que habla de las mujeres. Y es un hombre ratrero que todo el mundo lo sabe, coño. Ok, Cristian. ¿Cuántos millones tú tienes en la muñeca? No, nada. Eso no cuesta mucho dinero. Pero realmente el denominador. Métale la muñeca con tocas. Ya está empeñada con el maldito reloj. El denominador. Esa maldita mujer que anda con una blusa de 20 pesos y hablando de reloj. Si tú tienes dinero aquí en el país, te burla con el 90 y pico por ciento de las mujeres. Ahí viene con el maldito por ciento. Te la da toda. Ahí viene con el porcentaje. No hay sentimiento. Solamente ñameo, ñameo, ñameo. No, chapi, 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 ñame, ñame, ñame. Ahí viene todo. Pero de esas versiones de que anda todo el mundo del diablo para Venezuela. ¿Para Venezuela? Yo no sé. Pero usted habla que hace 15 años, si usted había querido darse a Caroline Celada, usted en algún momento le tiró hace 15 años. No le tiré a ella. En algún momento usted, mi amor. No le tiré a ella, pero para lo que yo me propongo, no hay obstáculo ni mujer que yo diga, me propongo y que no exista, que no pase. No, 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 no podemos hablar de un prototipo de hombre en el caso de Caroline, porque el denominador común ha sido. Hombre, feísimo. Que ya ha tenido de todo. Negro, gordo, choncho, desdientado, poño malo, arquitecto, enfermo, todo. Tarjetero, chipero, todo. Pero vea acá. El problema con Caroline también es que ella dijo que está soltera desde enero y de enero a marzo ya le han presentado como seis hombres y todos están casados y son ajenos o han sido de una amiga. Ese es el tema que hay con Caroline. Entonces está el tema de la burla, que bien lo mencionaba aquí mi querido maestro, por la burla matan gente. Entonces ella hace toda esa cosa, tú la hablas con Caroline y Caroline dice, muerte en risa, se lleva ella esos tigres. Pero tú sales en un video también, que tu vio la monja, donde tú sales con Amelia Alcántara hablando de la situación de quitar marido y al final, Amelia, tú le quitas tu marido a ella o algo. Y te quité uno a ti también. A mí igual. Exacto. Ah, después te digo. No, mi amor, no vengas tú hablando. Que después te digo. Tú hablas aquí. No, yo no voy a... Porque tú no tienes los ovarios para quitarme un marido a mí. Ah, ¿qué no? No, mi vida, porque me gustan los maricones. Ovarios. A menos que a ti te gustan los maricones también. He estado con un parce. ¿Y qué es? Para finalizar. Ustedes ven lo que yo digo de la mujer en la televisión. Ustedes ven lo que yo digo. Ustedes ven lo que yo digo. Maestro. Llévate de mí. Hazle una pregunta a las mujeres de la televisión y a las mujeres bonitas. Si el novio que tienen hoy en día, tienen más de cinco años y pico de esa relación. Eso no existe. ¿Qué porcentaje hay en eso? Eso no existe. Porque usted solamente habla de porcentaje. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque no hay cero, casi, cero, casi relación estable de una mujer dominicana con un hombre. La versión de Fogón para finalizar eso, el viaje. No, yo no tengo ninguna versión. Fogón está buenísima. Porque el programa es de Pitonisa. No, el tú y yo también. El programa aquí no puedo hablar, no puedo decir nada porque el programa es de la Pitonisa y yo no puedo hacer farándula así. Pero en este tiempo. Porque yo tengo que trabajar. En Jessica el Punto tú vas, mi amor, con Chanti y con la chácata y con compañía y te enfrentas. Es que el maldito protagonismo tuyo, que tú tienes en tu maldita cabeza, no deja a la gente que fluya. Déjame trabajar a mí también porque yo vengo a ganarme mi cuarto como te lo ganas tú. Lo que pasa es que cuando usted ve en vivo, si yo me quedo callado, hay un silencio entre estas dos y no hablan. Yo respeto lo que pasa es que yo tengo educación radial y no me puedo pisar. ¡Oh, mi amor, implementala donde Jessica! No me puedo pisar, tengo que esperarte. ¡Donde Jessica, implementala! Pero yo sé cuál es tu tema y yo sé qué es lo que te pasa y no voy a hablar porque yo sé lo que te pasa. ¡Que odio las mujeres! ¡Me tienes harta, me tienes harta! ¡Me imagino que odio las mujeres, que tú eres idiosa, porque tienes harta! ¿Y cuál es el tema de Pitonisa? ¿Que tú quieres ser mujer? No, ¿el tema del cuáles? Espérate, ¿a que yo vengo aquí? A ser comentarista y panelista. Ese azaroso del diablo nunca quiere que uno hable, nunca quiere que uno hable. El maestro, agarra al maestro, ábrete y métetelo por ahí. ¡Ah! ¡Ah! ¡El diablo! No, este... Sube ahí, sube ahí, ese Kina. Se está viendo una vaina. ¡Ah, coño! No, esas tetas siempre tienen un debar ajuste. Pero tengo tetas, algo que tú no tienes. Ahí. Fogón, este no era el momento de tú entonces hablar, dar tu opinión. No voy a hablar nada, que hable la Pitonisa. Pues está bien, maestro, vamos a... No, vamos a finalizar con una pausa. Usted puede venir mañana. Sí, claro que sí. Bueno, yo no quisiera ir a una pausa porque realmente Fogón tiene opiniones e informaciones que solamente ella las tiene. Ya, yo hablé de lo que tenía que hablar. Ya, ya, ya. Una información antes de irme, Wilson. Búscame el programa de la mañana, a ver si fue ahí que ella lo dijo, para yo ponerlo aquí, para por lo menos... Para yo retirarme, que me voy a retirar, síganme en mi cuenta de Instagram, póngmela ahí. Mucha atención que sigan haciendo estafa a nombre mío. Si usted va a pagar alguna consulta, tiene que ser a nombre mío. Adrián Donato Salcedo Rosario. Si no es así, no lo hagas. Y mi cuenta de Instagram va a salir ahí. Casablanca TV Oficial está verificada. Cristian, una preguntita. Ya que estamos hablando de estafa y estafador, y siempre se ha dicho que... Creo que el 90% de la población ha dicho que usted es un estafador. Cristian, ¿por qué hace mucho tiempo no vemos al Cristian Casablanca de antes, que era un burtero en el medio, que andaba en vehículos, que andaba de viaje? Lamborghini. Que trabajaba, mi amor, en diferentes plataformas. Mucho cuarto. ¿Por qué Cristian Casablanca, mi amor, ha bajado como su marcha? Respondo yo. Es a él que yo lo estoy entrevistando. Pues yo soy su representante. Porque tú vienes, mi amor, de Lambonte, ¿seguro? Dale, dale, dale. Después voy yo. Dígale, porque el que tiene, antes era burtero, el que tiene no anda hablando que tiene. Se equivocó usted, porque él siempre, mi amor, lo que más le ha gustado es... Me retiro. ...debaratándole ojo a gente. Me retiro. Respóndelo usted. Me retiro a 40 mil pesos. Respóndelo usted del porcentaje. Mira, mira, sigo con mi plataforma, sigo con mi empresa, sigo entre Miami y aquí, el penjao, los carros, la jipeta y aquí, y uno está tranquilo, uno no tiene 25 años, ni tiene 30 años, ya todo el mundo sabe quién es Cristian Casablanca. Estoy en la plataforma de Santiago Matías con mi programa propio mío. ¿Qué día? A los foques, porque al lunes, miércoles y viernes, búscame el celular, ¿dónde lo dejé el celular por ahí? Usted dejó una deuda en Filadelfia, me dijeron. ¿Cuál deuda? Una deuda de millones en Filadelfia. Pero a mí me dijeron que usted lo que tengo ya, maestro, dígame la verdad. Tengo ya. Que ya usted no lujea ni nada porque se le acaba lo cual. Pero yo vivo de lujo todos los días, yo vivo, yo vivo, mírame la cara de cansado, yo vivo andando el mundo de parito y para abajo. De hecho, vamos, vamos para Europa. Mira, mira, vamos para Madrid. De Madrid vamos a Grecia, Mícaro, Santorini. ¿Y a qué? El boleto está comprado de viaje. Vamos a Marruecos, vamos a Egipto y luego volvemos a México y después vamos a Medellín para el tour, maestro. Sí, maestro, pero todo eso que tiene que ver. Ah, bueno, tiene relación. Yo vivo aquí, yo vivo montando bicicleta, yo vivo feliz. Tengo un pejado ahí en la Nacaona, tengo un pejado endantado en Miami. Tengo una jipeta allá de lujo, otro carro de lujo y otra jipeta aquí de lujo. Soy yo de verdad, de verdad, propio, con papeles. Todo, pero es que tengo años trabajando, tengo siglos. Maestro. Lo que pasa es que uno está muy tranquilo, mi amor, ya uno está cansado. Si yo fuera la Ingrid antes, yo te hiciera esta pregunta, porque yo no sé por qué ahora yo tengo como tanta prudencia. Dime, amor. Esa austeridad o prudencia a la hora de mostrar realmente si tiene o no, no tiene mucho que ver con la desaparición de César el abusador. ¿Y qué tiene eso que ver con César el abusador? No, porque decían que tú eras lavador de César el abusador junto con el Alfa, incluso. Han caído presos todos los lavadores con César el abusador. Y Nuria te acusó también. ¿Y lavador de qué? Porque para lavar dinero... Hay otro en la calle todavía. Escúchame, escúchame. Para lavar dinero, tú tienes que tener una compañía y esa compañía recibir muchos millones de pesos inyectados. Y de esos millones de pesos inyectados, yo pasártelo a ti. Si eso existiera, yo estuviera preso. Entonces es una pregunta fallida. Yo no tuviera ni residencia. Yo no tuviera ni residencia. Fuerte que fue la Ingrid de antes. La Ingrid de antes. Bueno, maestro, a mí lo que... Ustedes se atreverían... Yo le doy un beso a Fogón. No, espérate. Yo me atrevo a darle un beso a Fogón. Pero en la boca. No. En donde ella diga. Yo lo que quiero... Espérame, espérame. Antes dime. Fogón, Fogón, mira, si te ofendí algún día, es de corazón, yo te pido disculpas. Al verte personal, eres muy bonita. Hablas muy bien. Tienes un cuerpo muy lindo. Tu rostro se ve muy lindo. Los senos, la cintura. Tiene un cuerpazo. Para mí, sin mentirte, de las mujeres de la televisión, del medio y de la plataforma, el mejor cuerpo, yo creo, ahora mismo lo tiene Fogón. Ay, no, ya yo amo al maestro. No, no, ya. Así es que te compran hoy a ti. Que se vencen, que se vencen. Ya a partir de ahora, para ti, Crita Casablanca. Pardo incoherente, coño. Pardo incoherente a los dos, coño. Pardo incoherente a los dos, coño. Realmente, coño. Pardo incoherente a los dos, coño. Pardo incoherente a los céreos. Pardo incoherente a los tres, coño. Pardo incoherente a los dos.